Agricultores Federados Argentinos Regional 4 Cañada de Gómez Salto Grande Totoras busca personal puesto auxiliar administrativo requisitos título secundario con orientación en economía y o afines predisposición para relacionarse y formar parte de equipos de trabajo dinámico y flexibles capacidad y colaborativa en tareas y administración radicado en Cañada de Gómez dedicación full time presentar currículum vitae personalmente hasta el 25 de abril en calle San Martín 968 de Cañada de Gómez en horario de 7 30 a 12 horas de lunes a viernes.